¿Qué es el virus que se transmite por la picadura de la Aedes aegypti, el mismo mosquito del dengue, chikungunya y zika? Sus síntomas son fiebre alta y un fuerte dolor articular. En Sudamérica se ha comprobado su presencia en Perú. En Colombia están evaluando su llegada. Son virus de posible ingreso al país. En este momento nosotros iniciamos vigilancia serológica. ¿Qué quiere decir eso? Que en otros sueros de otros pacientes por otros virus, nosotros hacemos también las pruebas para Mayaro. La Organización Panamericana de la Salud indica que para evitar el contagio epidémico de este virus, los colombianos deben acabar con los criaderos del mosquito. El Aedes aegypti no entiende de fronteras ni de visas. Está en todas partes y cuando se instala, se instala y se queda. Lo otro es fortalecer las medidas de prevención y control y eliminación del mosquito. Hasta el momento no hay ningún caso confirmado del virus de Mayara en Colombia, pero no descartan su llegada.